Sabes, disculpa el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo Si, yo se que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente, si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé, pero ámame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso, solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás, sí, que me amarás Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero ámame Tú sabes tanto que me conformo con verte de vez en cuando, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame So, ¿qué dices?